Gracias. Entonces, Ruth Yesenia, ya en tuche. ¿Está Ruth Yesenia ahí? Sí, licenciada, acá estoy. Bueno, pues no se me duerma porque estamos. Dígame, ¿qué es un cuestionario para usted? Un cuestionario, hay diferentes tipos de cuestionarios y asimismo es un... Es el planteamiento de preguntas. Ajá, sí. Ya sea de diferentes tipos de preguntas, ¿verdad? O sea, pueden ser objetivas, subjetivas, de control, de filtro y diferencias, ¿verdad? Muy bien. Bueno, en vista que ya la mayoría entró, vamos a iniciar con nuestro curso de hoy. Como ya vimos las técnicas, la observación, de la entrevista, del cuestionario, las diferentes formas de preguntar, las diferentes formas de hacer preguntas. Ya ven que las preguntas no es solamente una pregunta propiamente dicha. Hay de varias clases, de control, de colchón, están de profundidad, están las preguntas directas, las indirectas. De hecho, hay capciosas también, que son las que nosotros no podemos hacer dentro de un juicio. Y ahora vamos a ver lo que nos corresponde el tema de hoy. Vamos a... Nos quedamos con lo que es la encuesta, ¿verdad? Ese fue el último tema que vimos. A ver, ¿qué es para ustedes una encuesta? Es una... Otra técnica también para recoger información, para... Información. ¿Por qué podemos decir la encuesta? ¿Alguien sabe? ¿Por qué tenemos...? Dígame, Roberto Antonio, por favor. Hola, licenciada, buenas tardes. En la encuesta podemos sacar un dato estadístico. Podemos buscar... Podemos sacar una estadística en base a... A algún resultado que querramos. Al número de población, de habitantes, en una población, etc. La encuesta tiene relación... Es una técnica también, ¿verdad? Para recoger información. Pero tiene relación con lo que es la estadística. Pero dentro de... También de la... Está contemplado dentro de las técnicas. Que también se van a utilizar en lo que es la estadística, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la clase anterior. Yo creo que no proyecté nada. ¿Verdad no se ve nada ahí o sí? No, licenciada. No proyecté nada. No, licenciada. No, licenciada. Bueno. Nos quedamos acá. Gracias. Nos quedamos acá y dijimos que... Tenemos la encuesta que es un estudio observacional. Dentro de lo que es la observación... La entrevista y el cuestionario vimos algunas diferencias de lo que es la observación y el cuestionario. Pero esas técnicas, incluyendo la encuesta, la encuesta pues es un estudio observacional en el cual él busca recaudar datos de información por medio de un cuestionario prediseñado. Es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre una muestra de sujetos. La demás, me preguntaba a alguno de ustedes en la clase anterior y me decía, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Dentro de las técnicas que hemos visto ya, en el tiempo pasado, ¿verdad? Valga la redundancia. Esa se aplica entre dos personas, de una persona hacia otra persona, nada más en forma casi presencial y casi individual, ¿verdad? Ya sea que sea por teléfono, por correo, etcétera, pero se aplica a una persona determinada. Mientras que la encuesta y la estadística ya es a un grupo de personas. ¿Qué es una encuesta? Es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. ¿Por qué una muestra? Porque no vamos como el censo, ¿verdad? Que lo vamos a hacer a nivel de la población, a nivel general. Entonces, una encuesta la vamos a hacer a una muestra de individuos. De la población en general o de toda la población que existe, vamos a sacar una muestra para poder encuestar. Entonces, por eso se dice que es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos a través de las encuestas. Se puede conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos. De tal cuenta que cuando se lleva a cabo un censo, se empieza a encuestar de casa en casa para saber, para recoger una, a una, a las muestras de diferentes, a diferentes muestras de personas para conocer la información de Siana, ¿verdad? Con esta técnica de recolección de datos da lugar a establecer contacto con las unidades de observación. Por medio, vemos aquí que la técnica, esta técnica tiene como preeminencia que tiene que ser a base de un cuestionario previamente establecido. No podemos ir a encuestar nosotros si no llevamos predeterminadamente un cuestionario. Entre las modalidades de encuesta debemos mencionar o destacar las encuestas por teléfono. Yo puedo venir y encuestar a un grupo de personas a través de la vía teléfono. Ya sea por correo, le mando un Gmail y luego me contesta y miren qué opina usted de eso, qué opina de lo otro y empiezo a hacerle una encuesta. También puede ser personalmente como la que vamos a cabo a nivel de casa en casa. Vamos a ir a encuestar, por ejemplo, decimos, vamos, queremos saber cuántos niños de edad escolar hay en determinado sector. Venimos y elaboramos un cuestionario y vamos, sacamos de la población una muestra, un grupo de personas a una colonia de una zona y a esas personas las vamos a encuestar personalmente. Vamos de casa en casa y decimos, mire, aquí cuántas personas hay. Pues aquí hay, ¿cuántas personas habitan acá? Decimos, bueno, habitan cinco, yo, la madre puede ser y dos o tres hijos, un varón, dos mujercitas, etc. Entonces, bien, esa encuesta personalmente puede encuestarse también online, ¿verdad? A través de, del internet, a través ya de la tecnología. Vamos a ver también que la encuesta como una técnica de investigación consiste en una interrogación verbal o escrita que se realiza a las personas con el fin de obtener determinada información necesaria para una investigación. Aquí nuevamente podemos destacar que el instrumento de la encuesta es el cuestionario. Siempre que ustedes realicen una encuesta, siempre tienen que tomar en cuenta que deben llevar un cuestionario. La encuesta es una técnica recogida de información por medio de preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso. No es como la entrevista, ¿verdad? Que la entrevista vengo y llevo mi blog, algunas series de preguntas o me las invento en ese ratito y empiezo el diálogo con la otra persona para recabar información. Le hago preguntas en forma verbal. Pero acá tiene que ser a través de unas preguntas escritas organizadas con el cuestionario impreso. A diferencia del resto de técnicas de entrevista, la particularidad de la encuesta es que se realiza a todos los entrevistados las mismas preguntas en el mismo orden y en una situación social similar. De modo que las diferencias localizadas son atribuibles a las diferencias entre las personas entrevistadas. Es decir que yo, como mi objetivo es averiguar en la colonia cuántos niños hay de edad escolar. Imagínense que yo estoy averiguando cuántos niños hay de edad escolar que no van a estudiar. Entonces yo les voy a practicar las mismas preguntas en el mismo orden a todos los entrevistados, a los que voy a ir a entrevistar, a los que les voy a ir a preguntar. Yo vengo y les voy a preguntar en la misma orden a las mismas preguntas para poder lograr la información deseada. Vamos a ver los elementos de la encuesta. La encuesta tiene como igual que el cuestionario, igual que la entrevista, igual que la observación. La observación pues es el investigador que se presenta directamente con el objeto o a través de otro. En la entrevista pues ya saben ustedes que hay un entrevistado y un entrevistador. En el cuestionario hay uno que cuestiona y otro que responde. Al igual, los elementos de la encuesta también tienen los elementos propios, ¿verdad? Que es el encuestador, el encuestado y el cuestionario que siempre está inmerso en eso. ¿Quién es cada uno de esos personajes? Pues nosotros ya lo sabemos, el encuestador o el entrevistador es la persona encargada de llevar a cabo la entrevista. Es decir, de aplicar los cuestionarios, plantear las preguntas, escuchar y registrar las respuestas de las personas entrevistadas. De acuerdo a los procedimientos y normas planteadas en un manual. Yo, como encuestador, tengo que llevar la estructura de lo que yo necesito saber para poderle presentar mis dudas o mi cuestionamiento al encuestado para que pueda responderme lo que yo necesito, ¿verdad? Pero de acuerdo a un manual planteado. No me puedo, yo no puedo venir y improvisar. Voy a ir, ahorita me se me antojó, voy a ir a encuestar todos los que están en tal y tal lugar. Así nada más. Tenemos que hacer un orden establecido, un procedimiento y unas normas planteadas en un manual. ¿Quién es el encuestado? Pues es la persona seleccionada para responder a las preguntas del cuestionario y con quién el encuestador tiene que interactuar. Nosotros elegimos de los encuestados, vamos a elegir una muestra para poderlos ir a encuestar. Tenemos que saber a quién le vamos a ir a preguntar. No porque yo a veces, se me ocurre ahorita, agarro mi manual, empiezo a hacer las preguntas, las preguntas, las preguntas y me voy corriendo y la que encuentre en la calle yo voy a encuestar. Tengo que tener la persona a quién le voy a preguntar, quién va a interactuar conmigo como encuestador, ¿verdad? Y obviamente, pues también tenemos el cuestionario, que es el instrumento por escrito que contiene las preguntas que se elaborará al encuestado o al entrevistado. Esta encuesta, la estructura, la forma de practicar las preguntas, la forma de elaborar el cuestionario es muy similar a la técnica del cuestionario. Las preguntas van en la misma línea. ¿Cómo se clasifican las encuestas? Las preguntas, pues se clasifican según el modo de administración, según la naturaleza de las preguntas y también, de acuerdo al modo de administración, pueden ser personales por correo y telefónicas. Ya ustedes ya saben, ya vimos en las clases pasadas, cómo se llevan a cabo las preguntas a través de esas tres situaciones. En forma personal, pues ya se saben, cara a cara con la persona, por correo, pues a través del móvil, ¿verdad? O a través de un correo electrónico y a través del móvil también, que es a través de los teléfonos. Según la naturaleza, las preguntas pueden ser preguntas en la encuesta exhaustiva o parciales. ¿Cuándo es exhaustiva? Cuando abarca todas las unidades estadísticas que componen el colectivo universo. Ahí o al conjunto de personas estudiadas, ¿verdad? Cuando una encuesta no es exhaustiva, se le denomina parcial. Entonces, ¿cuándo se va a llevar a cabo una encuesta? Yo siempre tomo como ejemplo el momento en que nosotros vamos a llevar a cabo un censo, vamos a contar una encuesta, una encuesta total o exhaustiva. Vamos a cubrir a todas las personas en general. Vamos a ir y vamos a ir a encuestar a todos. Eso es que es exhaustiva por toda la población, a la mayoría de personas que nosotros podamos abarcar. Y parciales, pues, cuando es estudiado nada más un conjunto, ¿verdad? Un pequeño grupo de la población. También están las directas y las indirectas. Directa es cuando la unidad estadística se observa a través de la investigación propuesta registracional. Vamos a ir a encuestar en forma directa. Vamos a hacer preguntas y en el momento las vamos nosotros a responder, a escribirlas en el cuestionario. E indirecta, cuando los datos obtenidos no corresponden al objetivo principal de la encuesta, pretendiendo averiguar algo distinto o bien son deducidos de los resultados de anteriores investigadores estadísticas. Es decir que yo le puedo decir a otra persona que vaya a encuestar por mí. Anda a tal grupo, anda a preguntarle a tal colonia. De acuerdo al objeto de estudio, lo que yo necesito saber, anda a preguntarle. Fórmula 1 sería pregunta de acuerdo a mi objetivo que necesito averiguar. Y le digo, anda y le vas a preguntar, andate a la zona, mando a una encuestadora a la zona 12, mando otro a la zona 11, qué sé yo, a la colonia Granay, otros que están a los estudiantes de la universidad, a la zona 1 de primera a sexta avenida, qué sé yo. Entonces ahí yo voy en forma indirecta. Cuando ellos vienen y me traen la información, yo estoy recabando esa información, pero lo estoy haciendo a través de una forma indirecta. También tenemos, según la función del cuestionario, están las de filtro, que ustedes ya las conocen, están las de control y consistencia, cuánto yo sé, cuánto yo manejo, sobre contenido, del tema que me están preguntando, las preguntas de introducción, que las preguntas que yo les realizo a las personas en forma introductoria, que las generales de ley, por ejemplo, cuántos, qué edad tienen sus hijos, cuántos hijos tiene usted, de qué edad son, preguntas introductorias, de introducción. Preguntas delicadas, hay preguntas muy delicadas, ¿verdad?, que nosotros no podemos, ahí sí que sacarlas a la vista pública, a la luz pública. Están las preguntas de batería, de todas, de varias series, de varias clases de preguntas, que siempre van a ser por forma escrita. Y según su estructura, las encuestas también pueden ser estandarizadas o estructuradas. Ustedes ya saben a qué se refiere cada uno de ellos, que tenemos que hacer un cuestionario muy bien planificar, y están las semiestandarizadas, las no estandarizadas. Y de acuerdo al tipo de preguntas, pueden hacer de preguntas abiertas y de preguntas cerradas. Por eso les decía que este contenido de la encuesta tiene mucha relación con lo que son, en la clase que vimos anterior, el tema anterior, con lo que son el cuestionario, porque todo, toda encuesta está regido por un cuestionario. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Cuál es el objetivo de la encuesta? El objetivo de una encuesta es saber la opinión del público acerca de un tema en específico. Cuando yo empiezo a elaborar mis preguntas, yo llevo el objetivo que necesito saber, preguntarle a las personas y saber si mis encuestados manejan el tema. Ese es el objetivo. Investigar también previamente de las características de la población para hacer las preguntas correctas. Yo no le voy a hacer unas preguntas tan difíciles de responder a una persona, que si imagínense que yo vaya a ir a una aldea, yo le voy a ir a hacer unas preguntas difíciles a esa población que no me van a entender. Por eso dice investigar realmente las características de la población para hacer las preguntas correctas. Vamos, tenemos que trabajar muy bien eso, por eso tenemos que organizar muy bien las encuestas para saber a qué grupo de personas le vamos a preguntar, para obtener la información que nosotros deseamos. También dentro de los objetivos está el de dar una respuesta, de los cuales los entrevistados darán su opinión congruente. Yo le voy a hacer unas preguntas lógicas y coherentes para que mi encuestado me pueda dar su opinión o responderme en forma coherente, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber nosotros todos esos pasos. También tenemos las ventajas de la encuesta. Así como tenemos las ventajas del cuestionario, de la observación, de la entrevista, también la encuesta tiene sus ventajas. Dentro de ellas tenemos que una encuesta va a bajo costo. Información más exacta y de mejor calidad que la del censo. ¿Por qué? Debido a que el menor número de encuestadores permite capacitarlos mejor y más selectivamente. Yo voy a capacitar un grupo para que me vayan a elaborar una encuesta a cierta población. Mientras que si me llevo a cabo un censo, tengo que venir y capacitar a la mayoría de personas, porque imagínense, ¿cuántos departamentos son en Guatemala? ¿21 o 22? 22. 22. ¿Cuántos son? ¿Y cuántos municipios? ¿Cuántos a nivel nacional? ¿Cuántos municipios tenemos? Yo les pregunto a ustedes cuántos municipios tiene la ciudad capital. ¿Saben eso cuántos municipios tiene? 273, si no estoy mal. Ah, ¿y la capital? 17, si no. La ciudad capital. Yo les pregunto, ¿usted dónde vive? ¿Segura, Pedrina? Les digo, ¿usted dónde vive? Yo soy capitalina leca. Yo vivo en la capital. 17. Le pregunto, mire, ¿cuántos municipios tiene la capital? No sabemos. ¿Sabe más el señor Google? Me meto el Google, ¿cuántos municipios tiene la ciudad capital? Ahí me aparece el número de municipios. Inclusive hasta el mapita me daba, ah, ahí está, este y lo otro y todos los municipios de la ciudad capital. Pero, ¿cuántos municipios tenemos a nivel de la República de Guatemala? ¿Alguien sabe? ¿340? ¿340? ¿340? Creo que es 333. ¿333? ¿333? No, son 341. Son 341. 347, pensé. ¿333? Tenemos que manejar los datos. No, tenemos más. Tenemos que manejar los datos como investigadores de las ciencias, jurídicas y sociales, abogados y notarios y estudiosos del derecho. Tenemos que manejar esos datos porque son parte de nuestra, de nuestro acervo intelectual, ¿verdad? Entonces, ahí, en todos esos municipios a nivel nacional, vamos a llevar a cabo un censo. Pero si yo quiero encuestar a una población, me voy a referir a un municipio de un departamento. Por eso dice que, que para gran capacidad para estandarizar datos, lo que realmente es el departamento informático y el análisis estadístico, sobre todo para obtener información de los encuestados. Esa es una ventaja de la estadística. No es, tenemos la capacidad, la capacitación de los encuestadores dentro de esta, dentro de esta figura o de este instrumento, como técnica, de esta técnica, perdón, es más barato, es más bajo por esa razón. Pero también hay desventajas. El planteamiento de ejecución de la investigación suele ser más complejo que si se realiza por censo. ¿Por qué creen ustedes que es más complejo que si fuera un censo? ¿Por qué creen ustedes eso? A ver, ¿qué, qué, qué piensan ustedes? El censo, Ulita, el censo incluye a toda la población. O sea, en Guatemala, según el último censo, somos 14 millones, ¿verdad? Entonces, el censo es toda la población y una muestra es un segmento, un apartado representativo de esa población. Exactamente. Por eso es desventajosa la encuesta, porque solamente vamos a su, es un dato complejo, ¿verdad? Que solamente vamos a saber información de cierto, de cierta muestra, de cierto grupo de personas. Por eso es desventajoso. Es mejor conocer toda la población, aunque también el censo, pues, no siempre es acertado, ¿verdad? Requiere también para su diseño de profesionales con buenos conocimientos de teoría y habilidad en su aplicación. Bueno, hay un mayor riesgo de sergo muestral. Si nosotros no llevamos a cabo bien una buena encuesta, siempre va a haber un margen de error. Siempre. Inclusive en la estadística hay un margen de error, ¿verdad? Si no hubiera un margen de error, ya vamos a ver eso. Ahí para terminar la muestra vamos a ver el margen de error, poder determinar, hacer los datos exactos. También dentro de las ventajas dice que es necesario dar un margen de confiabilidad de los datos, una medida del error estadístico posible al no haber encuestado a la población completa. Por lo tanto, deben aplicarse análisis estadísticos que permitan medir dicho error con intérvalos de confianza, medidas de acción estándar, coeficiencia de variación, etc. Esto requiere de profesionales capacitados al efecto y complica la análisis de las conclusiones. Es decir, que para que nosotros lo llevemos a cabo, la desventaja es que como no nos capacitan mucho, no sabemos muchas cuestiones, para que los datos sean exactos, debe de haber una gente profesional, gente capacitada. Porque siempre va a haber un margen de error y tiene que haber un nivel de confianza para poder determinar los datos exactos que estamos investigando. ¿Cuál es la estructura de una encuesta? El éxito en el acopio de información y datos depende del diseño de tu encuesta. Bien organizada evita una tasa de abandono que perjudique el proyecto de investigación. Tenemos dentro de una encuesta, al igual que la entrevista, al igual que el cuestionario, una introducción. Es una invitación a contestar la encuesta y el espacio ideal para comentarles que sus opiniones o respuestas están seguras. Duración de la encuesta. Es importante dar a los encuestados una estimación del tiempo que les llevará a contestar la encuesta. Si ustedes van a presentar una encuesta y empiezan ahí, les presento eso, ¿qué dicen ustedes? Me puede responder y empieza. Bien, mire, pues apúrense porque solamente tenemos que darle un espacio específico para que el encuestado tenga su tiempo suficiente para contestar lo que se le están preguntando. Preguntas de evaluación del encuestado, preguntas diseñadas para asegurar que el encuestado incluyen datos demográficos, la edad, el sexo, la región, nivel de responsabilidad o capacidad de con qué contempla, se contempla con los criterios necesarios para contestar la encuesta. Tenemos que hacernos otros preguntas de evaluación. Tenemos que ir bien estructuradas las preguntas para que el encuestado nos pueda dar la respuesta, entienda la pregunta y de acuerdo a lo que sabe del tema y le entiende la pregunta, nos va a dar la respuesta que nosotros deseamos. El cuerpo de la encuesta. Nos referimos a la mayor parte de la encuesta. Preguntas sobre el uso, actitudes, conciencia, pruebas de concepto, percepciones competitivas, etc. El cuerpo de la encuesta es lo principal para obtener la información requerida. La demografía. Preguntas utilizadas para perfilar o segmentar a los encuestados. La edad, el género, el nivel escolar, el estado civil, el empleo, ingreso, etc. En una encuesta se hacen unas preguntas tan importantes que es lo que nosotros tenemos que saber para poder medir, analizar esos datos y poder medir después los resultados. Reflexiones finales. Termina la encuesta con una pregunta abierta en la que se solicite comentarios adicionales. Entonces, al final de la encuesta, nosotros tenemos que darle una pregunta abierta al encuestado. ¿Qué tal le pareció la encuesta? ¿Qué tal le pareció el tema? ¿Usted cree que es importante? ¿Qué opina de tal cuestión? Para que el encuestado venga y empiece a dar sus comentarios, ¿verdad? Adicionalmente. Adicionalmente. Pasos fundamentales al elaborar una encuesta. Para que nosotros lleguemos a la encuesta, tenemos que determinar los objetivos específicos. ¿Qué pretendemos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos investigar? ¿Cuál es nuestro objetivo? Tenemos que determinar muy bien los objetivos. No podemos, ya le vuelvo a repetir, no podemos ir a hacer unas preguntas de un tema que nuestra muestra no va a saberme contestar. Y de un tema que a mí ni me interesa averiguar. Tenemos que determinar los objetivos específicos. Selección del tipo de encuesta. ¿Qué encuesta vamos a hacer? ¿Si lo vamos a hacer verbal? ¿Si lo vamos a hacer personalmente? Etcétera. Tenemos que diseñar el cuestionario. Un buen cuestionario con preguntas de acuerdo a la nivel de persona, de acuerdo al tema, de acuerdo a donde vamos al lugar que vamos a ir a encuestar. Bien diseñar, que sean entendibles, claras, precisas y concisas. El pilotaje del cuestionario. Tenemos que hacer una prueba piloto. Vamos a nosotros a hacer una prueba, a sondear, por decirle algo. Vamos a sondear a las personas que tanto saben, las personas que me rodean, que tanto saben, cómo me pueden responder las preguntas que les estoy presentando. Y de acuerdo a lo que yo logre determinar, yo voy a saber cómo me va a ir en el resultado final de la encuesta. Hay que hacer un pilotaje de cuestionario. Al igual que ustedes, cuando yo les presento a ustedes los exámenes para que ustedes los contesten, yo sé que ustedes saben del tema que yo les voy a contestar. Ahora, no obstante, ustedes saben el tema que yo les voy a preguntar, los enunciados que les presento, se los tengo que hacer lo más claro posible. No me voy a bajar al nivel de una población que no es universitaria. Pero antes de pasarles la prueba a ustedes, yo hago un plan piloto. Yo me mando mis exámenes para ver cómo salen, en cuánto tiempo lo respondo, si se entienden las preguntas, si yo sé contestar las mismas preguntas que yo hice. Un plan piloto. Entonces yo digo, bueno, yo me hago la prueba, se la mando a mi compañero o qué sé yo, a personas de que estamos en la misma línea. Hacemos un pilotaje de cuestionario para saber que después está bien diseñado ese cuestionario. Y pues, al final, el análisis y los resultados que determinan el conocimiento de ustedes va a verse plasmado en la nota final. También tenemos que tener las condiciones indispensables para su realización. Tengo que tener un lugar específico, tengo que contar con los insumos necesarios, contar con los insumos de mis encuestadores, a dónde los voy a mandar, darles las boletas completas o las además, darles qué sé yo, pagarles su día, darles para el pasaje, darles la, etcétera. Condiciones indefensables para realizar la encuesta. Aplicación del instrumento a la muestra. Como yo ya hice mi plan piloto, mi pilotaje, ya vi que el examen está exacto y perfecto, yo voy a aplicar el cuestionario a la muestra, al grupo de personas que yo elegí. Ahí ya tengo que tener yo, ¿a quién le voy a ir a pasar la muestra? Fíjense, jóvenes, que en otros años, ahora debido a la pandemia, ustedes se salvaron. Porque en otros años ustedes tienen que ir a pasar unas encuestas, de acuerdo a los temas que les di, y tengo un tema para cada estudiante. Entonces, de acuerdo al tema, se van a sacar la encuesta, van a encuestar a las personas y luego vienen y me hacen el cálculo de esas muestras. Lamentablemente, ahora, pues, no por la situación que estamos viviendo, pues, no se puede, ¿verdad? Y, bueno, trabajamos con los datos y la información y la forma de enseñanza que, que, con la que contamos. Entonces, vamos, ya tenemos, ya aplicamos el instrumento, ya aplicamos las preguntas, ya nos, los encuestados nos contestaron, ya tenemos nuestra boleta de encuesta, empezamos a evaluarlas. Evaluamos la evaluación de la muestra recogida. Yo ya empiezo, tengo todos mis cuestionarios, vengo y los junto y empiezo a, 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 ahí sí que a organizarlos y empiezo a evaluar la muestra recogida. ¿Todos estos instrumentos me sirvieron con el único propósito de qué, jóvenes? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo? Fueron instrumentos que me sirvieron para, para recabar información, información necesaria del objeto de estudio. ¿Cuál objeto de estudio? Yo les di varios temas a ustedes. El tema que ustedes van a investigar, ese es el objeto de estudio. A ver, vamos a ver. Jesús Daniel. Gerson, Daniel. Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Gerson. ¿Puedo abrir su camarita, por favor, Gerson? La aprendo. No me sirve, nomás es que no me sirve, si no, también la mía se va a arruinar. A ver, Gerson. Ah, no, es que ya estoy en la oficina, pero si quieren, la aprendo, igual estoy en la oficina, todavía no he salido a trabajar. Bueno, Gerson. Dígame, Gerson, ¿cuál es su tema? No me recuerdo, licenciada, la verdad. ¿Cuál es su tema, Gerson? No me recuerdo, la verdad. No se recuerda. Muy bien. A ver, gracias, Gerson. A ver, chicos, Wendy, Dayana, ¿se recuerda su tema, Wendy, Dayana López, Ibáñez? Wendy. Sí, licenciada, maltrato infantil. Por su cámara, Wendy. Disculpa, licenciada, fíjese que estoy con mis datos. ¿Cuál es su tema, Wendy? Maltrato infantil. Maltrato infantil. El maltrato infantil. Ese es el objeto, mi objeto es tuyo. Ese es el tema que me va a servir a mí para observar. Observo. ¿Quiénes son objetos de maltrato infantil? ¿Qué niños son objetos de maltrato infantil? Observo, ¿será que en mi colonia hay maltrato infantil? ¿Qué cree usted, Wendy? ¿En su colonia hay maltrato infantil, Wendy? Wendy. Bueno. ¿Alguien? Aster y Salazar. Sí, hay maltrato. Hay maltrato infantil en su colonia, en su barrio, en su predio, en su comunidad. ¿Ha visto usted maltrato infantil? Sí. Yo creo que en la mayoría de áreas hay maltrato infantil. Eso es la observación. Yo observé. Yo sé que ahí hay. Estoy observando. Estoy viendo que hay maltrato infantil. Como lo voy a observar, voy a entrar a investigar. Y voy a entrar a investigar. Voy a entrar a entrevistar. Ya vengo y voy a observar que está. Voy a investigar. Ya vengo y empiezo a entrevistar. Entrevisto. Mire. ¿Por qué será? Mire. Y entrevisto a otra persona, ¿verdad? Entrevisto, qué sé yo, a mi vecina, a un familiar. Y mira. Y será de que ahí siempre maltratan a ese niño. ¿Por qué maltratarán a ese niño? Empezamos. ¿Y qué pasa ahí? Pues sí. ¿Por qué ese niño tanto que llora? ¿Verdad? Entonces empezamos nosotros a entrevistar. Y dice, fíjate. Empezamos con la entrevista, con el diálogo. Ya nos empezamos a cuestionar. Pero como vamos a hacer una investigación sobre maltrato infantil, nosotros vamos a hacer uso. No solo de los métodos, sino que de las técnicas. Ya vamos a hacer en nuestro cuestionario, de acuerdo a las preguntas que a nosotros nos piden, se nos presentan, del tema objeto de estudio. Entonces, vamos a terminar esas, vamos a terminar. Ya tenemos los instrumentos para recabar información, incluyendo la encuesta. Ahora tenemos que tabular esa información. Ya la ubicamos, ya la recabamos, ya la observamos, ya entrevistamos, ya cuestionamos. Vamos a encuestar. ¿Cuántos niños habrán acá más de maltrato infantil? Imagínense en la, una colonia que sea muy, Vía Nueva, la zona 8 de Vía Nueva. ¿Será de que en la zona 8 de Vía Nueva hay maltrato infantil? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí, sí, sí. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Y hay un montón de verdad. Y nosotros tenemos como profesionales del derecho, tenemos que investigar eso. Tenemos que parar con eso. Inclusive en nuestro hogar, los niños son víctimas de maltrato infantil. En nuestro hogar hay niños maltratados. Yo conozco una pareja, por cierto, muy cercana, que miren, tiene dos niños, un bebé y un niñito de 6 años, 7 años. El día de ayer me vio y me dijo, ay, licenciada, me dijo, estoy feliz. Me dijo el niño, estoy feliz. Estoy bien emocionado. ¿Y por qué estás emocionado, papito? Es que mañana es el día del niño. Y de verdad que feliz día del niño, Pato, pues hoy, ustedes llevan un niño adentro. Yo también. Entonces dijo, yo estoy bien emocionada, fíjense, porque mañana es el día del niño. Y ojalá me dijo, ese niño, mis papás mañana, dice mi maestra del colegio, que mañana todo debe ser alegría, debe ser felicidad, que los dos padres tengan que compartir con nosotros, pero ojalá que mis papás, siquiera el día de mañana, no me peguen. Pájense, patas de infantil. Llegó una ocasión, vine yo y le dije a esos padres, les dije, miren, aquí este niño es víctima de matrimonio infantil. Yo no estoy dando cuenta, pero con mi objeto de estudio no es eso. Si fuera mi objeto de estudio ese, yo vengo y lo investigo, llamo a la PGN, que investigue la PGN, que inicie un proceso, que les quiten al niño. y también se puede solicitar la patria potestad, la guardia y custodia con otras personas, en donde el menor esté protegido. Es un tema muy importante que se convierte en nuestro objeto de estudio. Ya sabemos, ya averiguamos, ya indagamos, ya cuestionamos, ya encuestamos, ahora nos toca proceder a analizar esos datos. Vamos a recabar todos los datos, los vamos a organizarlos, vamos a distribuir, cuántos dijeron que sí, cuántos dijeron que no, cuántos dijeron que no conocen, cuántos no emitieron ninguna respuesta. Los vamos a analizar, y para eso vamos a hacer uso de lo que es qué. ¿Qué vamos a hacer uso? De lo que es qué. La. La encuesta. Estadística. La estadística. Vamos a entrar a la aproximación al estudio de la estadística. Recabamos con todos nuestros instrumentos, nuestras técnicas, métodos y técnicas, recabamos todita la información que nos compete de nuestro estudio, nuestro objeto de estudio. Lo vamos a investigar. Ahora las vamos a a organizar, analizarlos y a presentarlos. Vamos a presentar esos datos. Entonces, a ver jóvenes, ¿qué es la estadística? Chicos, consulten a don Google, cualquier respuesta me pueden dar. Piense, piense lo que existe. Dígame, Ángel, Ángel, Ángel me pronunció la metida palabra, Rita, por favor, Rita. Vicenciada, podría ser el resultado que nos, nos da la encuesta. Sí, podría ser. Vicenciada, podría ser el resultado. Según el conteo, según lo que nosotros acabamos. Perdón, primero Karen, dígame Karen, que mandan, no escuché. Bueno, Pedrina, ¿qué dijo Pedrina? los datos gráficamente a través de alguna estadística así como de barras o de diagramas, ¿verdad? Muy bien. Como usted dijo, licenciada, es una ciencia que nos encarga de recopilar, analizar y estructurar por medio de gráficos, como dijo Pedrina, la información obtenida por medio de una encuesta que contiene un cuestionario. Así es. Muchas gracias, Cere. Dígame Karen. Karen Lorena. Podría ser el conteo con respecto a la estadística, podría ser también el conteo. Así es. Entonces, ¿qué es la estadística? Por favor, vamos a escuchar qué es la estadística. Este es un video de Colombia que les voy a presentar. Dura como cinco o seis minutos y pues se tiene alguna cuestión como de darle like si te gusta y esto y lo otro. Pero a mí lo que me interesa es escuchar la información que lo resume en cinco minutos. Me interesa, por favor, aprender algo de esto. Les pido que pongamos atención. Buen día para todos y bienvenidos a un nuevo video en su canal Economía Fácil. El día de hoy iniciaremos con un tema muy interesante. En este caso es la estadística. En el video hablaremos acerca de tres temas. Primero, ¿por qué es importante la estadística? Segundo, ¿qué es la estadística? Y por último, tipos de estadística. La estadística es una herramienta que se utiliza en muchas facetas, pero principalmente para la toma de decisiones. ¿Por qué es importante estudiar estadística? Bueno, porque es una herramienta que se utiliza en cualquier carrera universitaria o trabajo que se piense desempeñar, desde los psicólogos hasta los administradores, pasando por los ingenieros, etcétera. En todas las áreas se requiere cierto conocimiento de este tema. Hay tres razones por las cuales es importante estudiar estadística. Primero, la información numérica está en todas partes. Por ejemplo, se necesita saber cuántos niños menores de 10 años se encuentran estudiando en las escuelas rurales. ¿Qué se necesita para encontrar la respuesta? Muy bien, la estadística. Segundo, las técnicas de la estadística se utilizan para poder tomar decisiones que afectan la vida diaria. Un ejemplo muy palpable de esta razón es la siguiente. Las compañías de seguro utilizan el análisis estadístico para establecer las tarifas de los seguros de las casas, los vehículos, los seguros de vida y de servicio médico. Utilizan unas tablas en las cuales pueden saber, por ejemplo, la expectativa de vida de la persona y sobre eso poner las tasas que cobrarán por los seguros. Como vemos en el ejemplo, la estadística afecta la toma de la decisión que afectará la vida de las personas. Tercero, el conocer los métodos estadísticos facilitará la comprensión de la forma en la que se toman las decisiones y proporcionan un entendimiento más claro de cómo le afecta. Ahora, vamos a contestar la pregunta ¿qué se entiende por estadística? La estadística es la ciencia que recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta datos con el fin de proporcionar la toma de decisiones más eficaz. Como lo sugiere la definición, el primer paso para el estudio de un problema es la recolección de datos relevantes, los cuales pueden ser organizados en gráficas para poder estudiarlos con mayor facilidad. Un ejemplo es realizar una encuesta en la cual se quiere saber cuál es la empresa colombiana que más acciones tiene en la bolsa de valores de Wall Street. Así que inicialmente se realiza la búsqueda de la información, luego se organiza y se coloca en una gráfica. Una herramienta muy útil es Excel. Vamos a resolver este ejemplo. Se recolecta la siguiente información. Debo aclarar que es un ejercicio ficticio. Gaseosas posadas Tobón S.A. Tiene 10.000 acciones por un valor de 10 dólares cada una. Bolsos Toto tiene 8.000 acciones por un valor de 15 dólares cada una. La fe sello rojo tiene 5.000 acciones con un valor de 7 dólares cada una. Ponemos la información en la hoja de Excel como pueden visualizar en su pantalla. Ahora veremos el procedimiento para realizar la gráfica estadística. En este caso vamos a seleccionar la gráfica de barras en este caso. Seleccionamos las columnas. Ahora colocamos el nombre de la empresa y la cantidad ya que este valor es el que deseamos filtrar y quisiéramos filtrar por valor entonces se seleccionaría esa columna pero solo vamos a saber la empresa y la cantidad de las acciones por el momento no nos interesa el valor. Después de seleccionar esas columnas nos vamos a insertar y seleccionamos la gráfica que deseamos. En este caso voy a seleccionar una de barras y vemos que automáticamente me aparece la gráfica. Podemos cambiar el título y el nombre de la margen así podemos visualizar quién tiene más acciones. En el caso del ejemplo se colocó tres empresas pero este método es muy útil cuando se excede mucha información y se requiere presentar al público. Con este ejemplo podemos ver la importancia de la estadística y cómo puede ayudarnos para cualquier tipo de investigación. Por lo general el estudio de la estadística se divide en dos categorías la descriptiva y la estadística diferencial. Hago una pequeña pausa para evitarlo. Se define como un método para la estadística descriptiva se define como un método para organizar resumir y presentar datos de manera informativa. Por ejemplo se hacen encuestas para conocer la cantidad de población en unos departamentos que tienen un título universitario en un rango de diez años. La estadística descriptiva permite organizar la información analizarla y presentar las respectivas conclusiones. La estadística inferencial o también conocida como inferencia estadística permite determinar una propiedad o característica de una población en particular partiendo de una muestra. En este caso de mil personas se entrevistan a cien al azar y según lo que se está investigando se puede determinar ciertos patrones de comportamiento lo que puede ayudar en una investigación científica o en estudios de mercado. En esta definición se utilizan dos palabras que pueden ser desconocidas para los principiantes en el asunto de la estadística. Estas son población y muestra. El término población se define como un conjunto de individuos u objetos de interés para el uso estadístico es decir es el todo. Por ejemplo yo quiero saber si un juguete que estoy diseñando se venderá en el mercado o no para eso debo definir cuál es mi población en este caso mi población serían niños entre los 5 y los 10 años. No puedo tomar como población personas en el rango de edad de 20 a 30 años porque el resultado del estudio no sería confiable ya que esas personas adultas no se interesarían en un producto que estoy tratando de vender porque es un juguete. El término muestra se define como una porción de la población de interés en este caso yo no puedo entrevistar a 10 millones de niños que están en el rango de esas edades en Colombia por esa razón yo selecciono una muestra y la determino por medio de un procedimiento matemático que se explicara en otro video con eso yo de esos 10 mil bueno entonces ya viendo ese video en donde se resume en 5 minutos las estadísticas ahora cuando nosotros hablamos de estadística luego viene nuestra memoria los números los cálculos las barras los diagramas los histogramas etcétera entonces decimos que la estadística es una parte de la matemática que es resumir y analizar los datos ¿qué datos? todos los datos que nosotros recabamos como ya les estoy diciendo con todos los instrumentos que utilizamos en el momento oportuno así como para hacer inferencias y obtener conclusiones válidas sobre la realidad y tomar decisadas en análisis la estadística nos sirve nosotros para la toma de decisiones ¿por qué? ¿cómo vamos a utilizar nosotros las conclusiones o el resultado final de la estadística? por ejemplo en el caso de maltrato infantil nosotros determinamos que el 75% de la población a nivel nacional me atrevo a decir de niños a nivel nacional sufren de maltrato infantil entonces nosotros logramos determinar esa situación en base o sea todo el análisis la recogida de información la organización de la información y el resumen y el análisis de los datos obtenidos entonces ya cuando tenemos esa situación y determinamos que 75% de los niños de Guatemala sufren de violencia infantil o qué sé yo a víctimas de agresiones físicas entonces se hacen necesarios temas de protección de educación de la protección de los niños y de análisis y de educación hacia los padres se hace necesario que el Estado de Guatemala crea sistemas para proteger y evitar tal flagelo en la sociedad para eso nos sirve para las decisiones nosotros la estadística entonces la estadística consiste en técnicas y procedimientos y fórmulas que permiten recolectar datos e información para luego analizarlas y traer de ellas conclusiones relevantes se puede decir que la ciencia de los datos y que su principal objetivo es mejorar la comprensión de los hechos a partir de información indisponible jóvenes les hago una pregunta vamos a dar acá el compartir nosotros nos vamos a reunir dentro de la otra semana más o menos la siguiente semana alguien tiene un calendario ahí a la mano por favor que miremos el día lunes es el examen miércoles también viernes también no tenemos clases la semana tenemos clases la otra semana la siguiente semana si tenemos clases pero nos vamos a atrasar les pregunto quieren que avancemos en ese sentido o le doy tiempo para que se vayan a estudiar ¿qué dicen? tiempo licenciada tiempo también mejor de no tiempo licenciada ya da tiempo para estudiar por favor sí nos faltan 25 minutos para terminar la clase pero eso sí si se van a estudiar se van a estudiar hoy recuerden yo estoy sacando 25 minutos antes para que ustedes vayan a 24 para que ustedes se vayan a preparar para el día lunes jóvenes el día lunes vamos a dejar la clase hasta acá pero les voy a dar algunas instrucciones para que se vayan a estudiar y saquen 30 puntos la tarea que me van a presentar el día el domingo tiene una ponderación que el examen viene sobre 30 puntos estamos en juego los 10 puntos de zona mínima entonces por favor hagan un buen trabajo las preguntas son fáciles las preguntas son pocas para que ustedes puedan cumplir no se arriesguen mándenme las tareas antes del tiempo fíjense que les di bastante suficiente tiempo yo me siento ahorita para trabajar de acuerdo a la explicación que ya escucharon yo me pongo a trabajar y las preguntas las hago tal vez en unas 2 horas en unas 2 horas si ustedes ya tienen sus preguntas por favor envíenmelas a la plataforma por el medio que yo les mandé la tarea mándenmelas antes no me las manden después de las 8 por favor porque yo tengo un listado y tengo el horario ahí establecido y que los manden después de la fecha estipulada ya no se califica eso es con respecto a lo que es la tarea que tienen que hacer con respecto al examen 18 horas y ustedes van a tener miren sin mucho 10 minutos van a contestar esas preguntas siempre y cuando estudien verdad siempre y cuando estudien pero van a tener suficiente tiempo como más de un minuto y medio para cada pregunta para que ustedes la respondan y me la envíen no permita que el reloj fíjense que yo les iba a presentar una tarea el examen con el reloj el cronómetro en su pantalla que estuviera tic 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 porque yo estudio también yo soy estudiante también de maestrías y ahí cuando le hacen el examen a uno empieza el reloj tic 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 y cuando uno mira ese reloj que cada rato va para atrás ahí sí que el tiempo va corriendo es un poco más estresante y yo me quise evitar ese les quise evitar ese estrés pero eso no quiere decir si ustedes me mandan después de la fecha y de la hora indicada su examen no van a tener nota jóvenes por favor y si ustedes no pueden entrar solo entran con permiso miren la forma como hace para poderse integrar porque si ustedes no se examinan en el final en el segundo parcial perdón no van a tener derecho a su examen final tienen que tener 31 puntos ahorita para poder tener derecho a su examen final si ustedes no sacan 31 puntos porque no vinieron no pudieron mandar la tarea solamente pueden faltar por dos cosas por fuerza causa mayor o por causa fortuita por causa mayor o caso fortuito o porque se muera o porque vayan a dar a luz nada más de lo contrario tenemos que cumplir porque son 31 puntos para tener derecho al examen final si ustedes no llegan a 31 puntos no se van a poder someter a su examen final esa es una cuestión lástima a los que ya se fueron qué bueno que ya se fueron lean instrucciones por favor lean las instrucciones ahí viene una variable mire el examen viene bien bonito viene surtidito viene de todas formas de preguntas preguntas directas de selección múltiple etcétera viene de todo porque es mi trabajo yo me doy la tarea de sentar me paso horas de horas sentada inspirándome para hacer el trabajo de ustedes entonces cuando empiecen a leer su examen por favor lean bien hay unas variantes ahí que todas las variantes todas las series traen sus instrucciones deténganse a leerlas hay unas preguntas que requieren de dos respuestas si ustedes escriben una respuesta la pregunta está mal ¿oy? si escriben dos está mal si escriben dos una buena y una mala va a estar mal tienen que ser las dos preguntas correctas esa es una serie la otra serie es ahí por favor cada una tiene sus instrucciones hay también otra serie en donde ustedes tienen que ahí sí que utilicen la gramática si hay puntos si hay ¿qué vamos a llamar? acento ortográfico tilde después en otras palabras utilícenlas porque si la pregunta está bien por ejemplo fuera una pregunta donde ustedes tienen que escribir corazón y escriben corazón el sistema la va a chazar y van a tener mala la pregunta la respuesta perdón entonces por favor escriban cuiden de la gramática hoy si llevan una pregunta perdónen en el sentido de que lo de las mayúsculas y minúsculas o sea no importa ustedes saben cuando se inicia una oración una frase y no se inicia con mayúsculas con mayúsculas con mayúsculas lean instrucciones niños lean instrucciones lean no escriban puntos no escriban puntos de nada no escriban puntos si ustedes escriben puntos van a tener mala respuesta no escriban puntos de ningún punto no si hay mayúsculas se va a tildes tienen que ustedes cumplir pero no escriban puntos porque entonces van a tener mal hoy les estoy advirtiendo licenciada saqué poco punto mire llame revisión yo le doy revisión y eso sí las tienen malas yo les quito el punto bueno esa es una cuestión el examen siempre llega yo siempre lo programo para unos unos cinco minutos antes porque la plataforma siempre se tarda máxima en la noche que son un montón a la misma hora estamos examinando los de económica si ustedes son bastantes entonces siempre procuren estar pendientes unos cinco minutos antes y cinco minutos antes por lo menos regreseme la prueba hoy por favor si no van a tener problemas y yo les estoy advirtiendo y recuérdense cuando uno va a la guerra y va advertido ¿qué pasa? sobre advertencia ¿qué sucede? no hay a mí no hay engaño no hay engaño no hay muerto licenciada buenas noches dígame disculpe una pregunta una pregunta no es con referencia ahorita al examen pero yo escuché que dijo que la tarea de las preguntas se entregaba el día domingo pero pero anteriormente había dicho que el sábado no el día de mañana yo ya les mandé la tarea jóvenes ¿qué las recibían? sí licenciada licenciada yo tengo la peculiaridad como a mí me gusta leer y escribir siempre que ya ve que cuando me pongo a escribir les mando un mensaje a ustedes les mando un memorial como ustedes hacen un memorial por lo menos cómense la dedicación de leerlo ¿cuándo tienen que presentar la tarea? el domingo a las ocho de la noche antes de las ocho de la noche antes de las ocho ¿leyeron eso? sí ¿leyeron eso? sí sí mija ¿por qué cambió de día? ¿por qué cambié de día? por darle más tiempo para que me haga un buen trabajo gracias ajá ¿lo quieren el sábado? me lo mandan el sábado no licenciada el que lo tenga el sábado me lo puede dejar el sábado no hay problema pero que no pase del domingo a las veinte horas porque si ustedes me lo envían a las veinte un segundo ya no tienen puntos siempre cumplan miren pues acostúmbrense les voy a decir algo en la ley del mando judicial hay un artículo que dice que los plazos se vencen a la víspera a la víspera se vencen los plazos si a ustedes les dicen un daño el plazo se vence un día antes que se ve el cumpleaño y ustedes les dicen horas en cumplir el tiempo a correr el tiempo del momento en que ustedes son notificados entonces tenemos que aprender siempre a estar antes siempre antes siempre antes porque ustedes van a ser abogadas y abogados y si no se consuman desde ahorita el primer año empiezan a actuar en forma tardía van a llegar a las audiencias tarde y van a ser va a ser un caos para ustedes entonces por eso tiene que ser antes ¿oy? yo les mandé en la plataforma se los mandé a buena hora el día de hoy me mandaron algunas personas que ya lo recibizaron y ya me mandaron respuesta los que no por favor tomen el trabajo de revisar su plataforma ustedes son estudios del derecho esa es una esa es la información que les tengo que dar tienes que revisar unos cinco minutos antes de eso y si lo reciben por favor que tal vez Luis me hace favor de avisarme o alguien de usted Nuria no sé quién Dori se me avisa en un mensajito que ya lo recibieron ¿oy? para yo estar tranquila que la persona no me falló oye por favor bueno no se dé alguna duda al respecto si no que Dios los ayude pídanle a Dios que le mande un rayo de luz señor ilumíname señor mándame un rayo de luz señor ilumíname señor y si no me puedes iluminar señor porque a mí no se me queda nada entonces señor ¿qué le pido al señor? si no me puedes iluminar ¿qué le digo al señor? ¿qué le digo? ilumíname ilumíname o elimina exactamente pídanle a Dios un rayo señor mándame un rayo un rayo de luz para que pueda ganar el examen y este y todos los que vienen ¿verdad? bueno patocos licenciada una pregunta dígame ¿me hablo? soy donisley dígame bueno esta pregunta algunas veces la hacen los compañeros y tal vez alguien tiene la inquietud artículos no hay que escribir en las respuestas ¿verdad? por ejemplo el método no sino que solo método porque eso ha confundido a veces a varios compañeros no hay artículos muy bien licenciada gracias nada muy bien buena observación gracias Torres nada de artículos la los nada 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 dígame Ángela no Ángela Omar entonces dígame bueno dígame Pedrina con respecto a las mayúsculas por ejemplo usted decía la palabra corazón ¿la tengo que poner con mayúscula al inicial o minúscula o solo los los sustantivos propios toda toda oración inicia con letra mayúscula pero si es solo una mayúscula toda oración inicia con letra mayúscula ¿no hay? si escriben método y me escriben método lo van a tener mal tienen que utilizar las reglas de la gramática por favor oye bueno Pedrina van a tener alguna duda si no hay alguna duda les deseo feliz noche llémosle el lunes van a ver el examen ahí ¿sí?